saludos el objetivo de este vídeo tutorial es saber cómo instalar la aplicación para pc y bms 4000 esta nos permite visualizar las cámaras desde la computadora utilizando la aplicación que corresponde al deber deber hay dicho yo ejecutó la aplicación se comienza a desempaquetar se va a comenzar a instalar le doy siguiente me está diciéndome qué sistema operativo tiene el nombre de usuario y pongo instalar lo más importante de aquí es poder definir cuál es la dirección ip quiere decir que desde mi computadora yo voy a poder ver las cámaras a través del internet esta aplicación whip pickup también lo instalo que es el plugin para poder ver las cámaras le pongo siguiente siguiente y me dice que automáticamente va a iniciar pero si yo veo en la parte inferior yo veo en la parte inferior yo ya tengo instalado el icono la aplicación le pongo instalar y termina me dice voy a correr la aplicación le pongo finalizar aquí me va a pedir esto es muy importante el nombre del usuario y el password cada vez que yo ingrese al programa yo ejecute el programa él me va a pedir el nombre del usuario y el password no tiene nada que ver con el usuario y el password que tiene el deber como administrador en este caso yo le voy a poner aquí yo le voy a colocar este usuario este password me dice que verifique y le pongo cada vez que corre el programa me va a pedir el nombre del usuario y el password me dice que ya lo verificó está cargando el programa está cargando el programa me dice que si yo quiero un wizard un asistente le va a poner mejor yo le voy a poner es cancelar como yo agrego en este caso el deber yo hago clic hago clic con el segundo botón en la parte de lista y también tengo grupo aquí yo tengo